Yo soy un albicristo y soy un anarquista No sé lo que quiero, sé conseguirlo Quiero destruir a la clase humilde Porque quiero ser anarquía No un cuerpo para la clase Anarquía para la Argentina Vendrá alguna vez, quizás, la hora equivocada Para buscarla, si tu sueño del futuro Se compra en un shopping Porque quiero ser anarquía En la ciudad Anarquía Hay muchas maneras de conseguirla Usar a mejor, yo solo de más Pulso el enemigo, pulso anarquía Porque quiero ser anarquía La única manera Ah, 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 anarquía Ah, 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 anarquía Anarquía Es esto el PDA O en esto el UDA O en esto el UDA O en esto el UDA O quizás, Argentina O en esto el UDA Porque quiero ser anarquía 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 Porque quiero ser anarquía 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 Gracias.